Música Principalmente la familia del violín, que es violín, viola, cello y contrabajo. Son los instrumentos del cuarteto clásico, los construimos. Actitud, paciencia y esfuerzo son básicos para un buen laudero que puede pasar hasta nueve meses para construir su primer violín. Pues se utilizan principalmente dos tipos de madera, que es madera de arce para el fondo, tiene una característica de flama, y madera de pinabete para la tapa, que es una madera ligera y permite el paso de las vibraciones. Música Una vez terminado, el trabajo continúa, pues tabla armónica, fondo, diapasón y voluta, que son las partes del violín, tienen que ser barnizadas, además de ponerles cuerdas de metal, tripa o nylon. Los terminamos en blanco, después se pasan al área de barniz, que son grados más avanzados, barnizan otros instrumentos, y al final se montan y esos instrumentos se quedan aquí en la escuela. Se siente muy padre, ¿no? Por ejemplo, cuando terminas tu primer instrumento, dices, ¡ay, ya lo terminé! Se siente muy bien y tratas, bueno, lo que yo hago es mejorar lo que tuve, un error pasado, hacerlo cada vez mejor. Música Querétaro cuenta con la única escuela de la Udería en Latinoamérica, y es sede del Instituto Nacional de Bellas Artes. Con imágenes de Carlos Flores, Alejandro Nieto, Noticieros Televisa. Música